Música Estamos aquí todos apretujados Cada vez más desilusionados Nos agobian los problemas de cada día Pero seguiremos el camino de la vida Y a veces te preguntas quién eres Y a veces te preguntas si hay Dios Si existe algo tan grande, ¿dónde estás? Y lo llevas dentro de ti Eso es Dios Él es el ancla de cada esperanza El que consigue que sigas en pie El que hace que cada vez te levantes De cada caída de esa esperanza Estamos aquí todos apretujados Cada vez más desilusionados Nos agobian los problemas de cada día Pero seguiremos el camino de la vida Sí, sin duda Sin duda Y pasará lo que ya está decidido Estamos aquí a veces desesperados A veces muchas, muy desanimados Pero debemos seguir el camino Pero debemos seguir el camino Y lo llevas dentro de la vida Y lo llevas dentro de ti Y lo llevas dentro de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!